A ver, por fin se estrena la tercera entrega de Art el payaso, quien vuelve del inframundo para hacer de las suyas en navidad, en donde se vuelve a topar con su rival y quiere la revancha. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Terrifier 3. Para entrar en contexto, el payaso Art en la primera entrega fue contra un par de amigas quienes por más que trataron no pudieron salvarse de él. Mientras que la hermana de una de ellas, llamada Victoria, quien será muy importante más adelante, le terminó comiendo parte de la cara y ésta creía que Art había sido derrotado, pero al final el payaso sí logró salvarse. Mientras que en la segunda entrega, Art se enfrentó a dos hermanos, llamados Jonathan y Siena, quien esta última se entera que ella es la elegida para derrotar a Art, por lo que en medio de todo logra vencerlo con una espada sagrada que le dejó su padre. Al mismo tiempo que una nueva amiga del payaso se lleva su cabeza, así que Siena cree que logró ganarle, pero en una escena final, parece que Art renació mediante Victoria, la cual estuvo en un hospital psiquiátrico. Ahora sí, continuemos con la entrega más reciente del payaso Art, en donde todo comienza con una casa común y corriente hace muchos años atrás de lo ocurrido de los primeros dos entregas, en donde vemos que una chica les advierte a sus padres que escucha pasos en la azotea, pero ellos creen que solo está exagerando. Entonces la madre la lleva a descansar, en donde la hija insiste en que tal vez es Santa Claus, por lo que la madre para que esté más tranquila, le dice que tal vez son los ayudantes de Santa, ya que revisan las casas antes de navidad para que todo esté en orden. Debido a ello, la chica le pide que les deje galletas y leche para que coman algo, así que la madre con tal de que se quede en su cama, lo termina haciendo, mientras alcanza a escuchar un ruido en el techo, pero cree que es algún animal y no le toma importancia. Entonces ella se va de camino a su cuarto, pero nota la puerta principal abierta y la cierra pensando que solo fue el viento o tal vez su esposo, así que vuelve a su cama, en donde le echa la culpa al marido por dejar la puerta abierta, aunque este no parece querer despertarse. Más tarde la hija despierta por más ruidos, así que se levanta y se asoma al pasillo, en donde alcanza a ver a un santa cerca del árbol, por lo que inmediatamente vuelve por su hermano y trata de avisarle que santa ha llegado, pero el chico no le presta atención ya que tiene mucho sueño. Entonces la chica lo observa ella sola, quien empieza a sospechar de él, ya que se comportó algo raro, así que mejor se oculta, mientras nota que este saca un hacha de su costal de regalos y nota que no tiene buenas intenciones. En ese momento Art sube las escaleras y se dirige directo al cuarto del hermano, mientras ella desde afuera escucha como la ha dejado como hija única. Después se dirige al cuarto de sus padres, en donde primero se hace cargo del hombre, así que la mujer se despierta y no puede creer lo que ve, mientras el payaso no para hasta que termina con el trabajo. Luego sale tras la madre, la cual trata de ocultarse, pero el payaso rompe la puerta al puro estilo de la película del resplandor. Y aquí está Johnny. Mientras que la mujer va a buscar a su hijo, aunque se da cuenta que fue desensamblado como un lego en muchas partes. Al mismo tiempo Art la alcanza y va tras ella nuevamente, por lo que la mujer ni se acuerda de la hija y sale en dirección a la salida, pero la puerta ya estaba trabada por el payaso, así que este último pronto la alcanza y termina con ella también, al puro estilo de película de terror, lo cual le causa mucha gracia al malvado payaso, quien brinda por su victoria comiéndose las galletas y la leche, aunque sí lava su plato para que vean que es educado. Además revela que siempre supo sobre la chica, así que llega directo hacia ella, quien a pesar de su astucia también tiene el mismo destino. Cinco años después de esto vemos a un agente que encuentra el cuerpo de Art, el cual recordemos que fue derribado por Siena con su espada. El oficial reporta rápidamente a la base, mientras se da cuenta que hubo un enfrentamiento en ese lugar, aunque baja la guardia y Art lo termina atrapando, así que el payaso toma otra pesa más para su colección. Luego usa la cabeza del oficial para irse en el tren y que nadie sospeche, pero parece que no sabe despistarla muy bien. Por otro lado, un guardia del hospital psiquiátrico se da cuenta que hay escándalo en uno de los cuartos, en donde al revisarlo llegamos a la escena del final de la segunda entrega, en la cual la cabeza de Art y Victoria se almuerzan a la enfermera que los encontró. El hombre queda impactado y más aún cuando ve llegar el cuerpo de Art al lugar, por lo que entre Victoria y el payaso lo terminan mandando al más allá. Luego ambos se van en el tren muy tranquilos y notamos que Art ya ha recuperado su cuerpo, en donde ven llegar a otro payaso Art, y es que sus historias son tan populares por la zona que muchos se disfrazan de él en Halloween. Entonces el chico al notarlos cree que sus disfraces son muchos mejores y les pide permiso para tomarles una foto, mientras ellos solo se ven el uno al otro confundidos. Más tarde los dos llegan a la guarida del Art, en donde notamos que Victoria trae la trompeta que traía el Art falso, mientras que el verdadero ya traía la ropa limpia de su copia. En ese momento notamos que aún siente la necesidad de ir por más presas, pero sabe que por esa noche el juego ha terminado. Al mismo tiempo Victoria se divierte con algunas ratas y después se ve en un espejo, en donde pronto siente lo mismo, así que Furiosa lo termina estrellando y en una tina se queda su líquido rojo para irse a dormir, mientras Art se sienta paciente en una silla. Pasa un tiempo y vemos que un hombre va por su sobrina a la estación, quien no es otra que Siena, la cual acaba de salir de un hospital psiquiátrico, quien ha llegado con él para quedarse un tiempo y tratar de despejar su mente después de lo ocurrido. Llegan a casa en donde le presenta a su prima, llamada Gabby, la cual está feliz de que se vaya a quedar con ellos. También conoce a la esposa de su tío, quien está contenta de verla después de tanto. Gabby le muestra su cuarto y queda fascinada con la decoración que le hicieron sus padres, por lo que ambas creen que se divertirán mucho juntas. Por otro lado, un par de hombres llegan a revisar una casa, en donde ven que hay ratas por todos lados, mientras uno de ellos le dice que hace mucho tiempo, alguien derribó a muchos y los dejó enterrados ahí en esa casa, por lo que termina asustando a su compañero, aunque le confiesa que solo son historias falsas. Volviendo con las primas, Siena está desempecando sus cosas, mientras recuerda cuando su padre dibujaba sobre ella y siempre era la héroe que salvaba a todos, pero en el presente escucha como Gabby está leyendo su diario, así que se lo quita y le advierte que nunca jamás vuelva a tomarlo, ya que son sus secretos. Regresando con los trabajadores, siguen revisando la casa, mientras uno de ellos se topa con Art, ya que parece que están justo en la guarida del payaso, en donde este entró en una especie de hibernación e incluso tiene telarañas. Al mismo tiempo, el otro se topa con Victoria, la cual termina mandando al más allá al hombre, ya que Art también despertó e hizo lo mismo con el otro, por lo que pronto se hacen cargo de ellos y vuelven de nuevo a despertar para hacer de las suyas. Art, al igual que siempre, usa su imaginación para terminar el trabajo de maneras muy exageradas, con líquido rojo por todos lados, al mismo tiempo que Victoria lo observa y empieza a hacerse el innombrable a sí misma, ya que le emociona como Art hace su trabajo. Por otro lado, Sienna está en la mesa con la familia de su tío, pero de repente ve que tiene visiones con una mujer que Art derribó antes y esta le echa la culpa a ella, ya que prefirió salvar a su hermano, mientras los tíos se empiezan a dar cuenta que Sienna se comporta extraño, por lo que esta prefiere abandonar la mesa. En un cambio de escena, vemos al hermano de Sienna, Jonathan, quien al entrar a su cuarto en la universidad, se da cuenta que su roomie, llamado Cole, tiene la compañía de su novia, llamada Mia, por lo que quiere dejarlo solos, aunque esta se presenta con él y le hace saber que es fan de la historia de Art el payaso, así que lo invita a que un día se reúnan para charlar al respecto y hacerle una entrevista para su canal de YouTube, pero el chico solo le dice que lo pensará. Al mismo tiempo le marca a Sienna, quien quería escuchar su voz para tranquilizarse, por lo que ambos desean buena suerte en sus nuevas vidas separados, mientras que Gaby llega para invitar a Sienna a hacer algo juntas y despejar sus mentes. Regresando con Art, este empieza a crear sus dispositivos que usen sus rutinas, en donde prueba que con el nitrógeno puede congelar una rata en instantes, por lo que siente que le será de gran utilidad cuando salga a las calles. En tanto, las primas se divierten juntas pintándose y charlando sobre sus vidas, sin saber que Art nuevamente anda suelto, el cual justamente pasa por un bar y se da cuenta de que hay un santa dentro, quien se lleva muy bien con algunas extranjeras que se sacan fotos con él. Entonces Art entra y está emocionado de conocer a Santa, mientras los demás creen que solo es un payaso que trata de hacerse el gracioso, pero Art parece hablar en serio y el santa lo deja acercarse, así que trata de explicarle que solo está disfrazado y no es el santa real. Al mismo tiempo le preguntan que lleva en su bolsa, por lo que se prepara para mostrarle sus juguetitos, aunque por suerte solo es una corneta de payaso y empieza a hacerlo reír, así que de momento es puro show. Luego Art trata de quedarse con el traje de santa, pero el hombre claramente no se lo quiere dar, mientras hacen un brindis y Art hace de las suyas, por lo que mejor le piden que se aleje, aunque esto lo molesta y termina haciéndose encima de él, así que rápidamente el santa quiere ponerlo en su lugar. Sin embargo el encargado lo separa y le arroja sus cosas al payaso para que se marche, pero termina sacando otro de sus juguetitos y derriba a muchos de ellos, así que el santa le empieza a dar su disfraz para que no le haga nada. Rápidamente lo deja atado, mientras Art se pone el disfraz de santa y el hombre trata de convencerlo de que se le ve muy bien, pero que debe dejarlo ir para ir a casa, aunque Art saca su nuevo invento con el nitrógeno y termina congelando los pies en un instante, así que como si fueran hielitos de sandía empieza a desquebrajarlos con su peculiar estilo, mientras parece disfrutar cada momento de sus actos. Por otro lado los tíos están preocupados por Sienna ya que empiezan a creer que necesita volver al hospital psiquiatra, pero la tía logra convencerlo que deben darle un poco más de tiempo para que se adapte. Por otro lado en un centro comercial, Sienna y Gaby hacen algunas compras para navidad, mientras que una santa cerca se saca algunas fotos con los chicos, aunque se le llega la hora del lonche y este se marcha dejando a muchos que aún estaban formados. Al mismo tiempo Sienna empieza a escuchar escándalo por las bocinas de algunos gritos, pero nota que solo ella los escucha, además de que ve llegar otro santa, el cual es claramente Art disfrazado, aunque cree que es también una afición, pero de cierta forma esta le impactó aún más. Mientras tanto Jonathan ve un video de Mia y aún no sabe si aceptar la invitación para la entrevista, en este momento le marca a Sienna para calmarse escuchándolo, así que se ponen de acuerdo para verse, en donde Sienna quiere que vayan a otro lado a festejar que estaba bien, pero Jonathan se niega ya que tiene otros planes. Al mismo tiempo llegan su Rooney y Mia, la cual esta última queda impresionada de ver a Sienna, ya que sabe que fue quien se enfrentó a Art en el pasado, pero Sienna le hace saber que después de todo lo que vivió, tiene visiones de todos los caídos y que estos no paran de aparecerse a diario, así que termina corriendo a Mia para que no se meta en sus asuntos. Debido a ello, Sienna se mete en problemas con Jonathan, mientras ella le hace saber que vio a Art, pero este cree que después de que lo desensambló con la espada, es imposible que volviera, aunque si recuerdan algunas notas que se mandaron antes, en donde descubrieron que para que un ser como Art volviera, tenía que buscar a alguien lo suficientemente malvado para que fuera el puente entre mundos y pudiera regresar, lo cual Sienna cree que es justo lo que pasó. Entonces Sienna quiere volver al Terrifier para recuperar la espada que le dejó su padre y tratar de mandar de nuevo a Art a donde pertenece. Al mismo tiempo que este se hace pasar por Santa Claus en el centro comercial, aprovechando que hay mucha fila y el payaso parece disfrutarlo. Art llama a una de las chicas a quien recibe contento y le da una muñeca, mientras la madre desconfía y trata de llamar a su hija para que se aleje del Santa sospechoso, pero lo único que hace es llamar la atención de los demás chicos, quienes al ver que reparte regalos rápidamente se acercan por el suyo. Al mismo tiempo un guardia se da cuenta que Art no es el Santa Claus que contrataron, por lo que aleja a los chicos y Art se queda triste. Aún así el guardia pronto lo empieza a echar del lugar, lo cual Art no lo toma muy bien. Sin embargo lo peor es que los chicos empiezan a abrir sus regalos, en donde pronto todo termina en cenizas ya que son regalos especiales de Art. Por otro lado Jonathan no se siente bien, puesto que Sienna le hizo recortar al payaso, así que empieza a perder el control y piensa en reportarla con sus tíos para que sepan lo que está tramando. Más tarde Sienna regresa a casa de sus tíos, en donde a escondidas oculta un regalo misterioso y no alcanzamos a ver qué es. Por otro lado Art llega en un auto a una fiesta de universitarios, en donde toma su bolsa de regalos para hacer de las suyas, mientras les abre la puerta a algunos invitados. Regresando con Sienna en medio de una plática se da cuenta que Gaby sabe detalles sobre ella que no le había contado, por lo que habla con ella a solas y descubre que ha estado leyendo su diario, así que Gaby le pregunta si es verdad todo eso del payaso y que lo derribó con su espada. Debido a ello a Sienna no le queda de otra que confesarle que todo eso es cierto y que aparte si es verdad que tiene visiones, pero lo más relevante es que Gaby se entera que volvió a ver a Art y cree que es real, aunque hacen un pacto para que el secreto quede entre ellas. Por otro lado Art pasa por entre los dormitorios que hay cerca de la fiesta, los cuales son justos en donde se queda Jonathan, por lo que escucha a su roomie y Mia hablar de él, ya que parece que ella está muy interesada en la historia de Art, pero quiere ir más allá, puesto que le gustaría saber todos los detalles de estar cerca de él, como por ejemplo como huele y demás cosas. Además le gustaría saber que se siente cruzar miradas con él, puesto que de cierta forma quiere sentir ese temor que tanto menciona Sienna. Cole le dice que parece que quisiera ser el innombrable con el payaso, pero Mia le asegura que no, ya que solo quiere saber que se siente estar ante su presencia, así que ella trata de convencerlo de que le ayude a conseguir las entrevistas con los hermanos. Regresando con Sienna se da cuenta en las noticias de lo que pasó en el centro comercial en donde ellas estuvieron, pero lo peor es que se entera que testigos vieron a un payaso disfrazado de Santa Claus y que fue quien repartió esos regalos. Debido a ello Sienna confirma que el art que vio era real, así que entra en pánico y le dice a sus tíos que están en riesgo, además de que hace que le marquen a Jonathan para que lo lleven a casa y estén todos juntos, mientras Sienna toma el teléfono y le hace saber lo que pasa, en donde en secreto le confirma que consiguió lo que fue a buscar a Terry Fire. Luego la tía la deja dormida con un calmante mientras el tío va a buscar a Jonathan, pero antes su esposa le dice que tenía razón sobre Sienna, así que piensan reconsiderar a enviarla al hospital psiquiátrico de regreso. En tanto Gaby está preocupada de que mantenga a su prima de nuevo al hospital, pero su madre le hace entender que parece que aún está enferma y que necesita recuperarse, por lo que todo apunta a que se tendrá que ir de nuevo, al mismo tiempo que Sienna tiene pesadillas con el payaso. Por otro lado este mismo espía a la pareja que está haciendo la innombrable en la ducha, en donde pronto enciende su motosierra y los interrumpe, así que derriba a ambos enamorados de forma de que no se pueden describir en este video, pero antes de terminar le hace ver a Mía sus ojos, por lo que se le cumple su sueño a la chica, ya que es lo último que alcanza a ver. Mientras que el payaso satisfecho por lo que acaba de hacer, termina el acto creando un ángel con todo el líquido rojo que dejó de sus presas. Volviendo con Sienna tiene un sueño con su padre, en donde éste le mostró que su dibujo de ángel guerrero en realidad es ella, y que con su espada podrá derrotar a cualquiera. Sin embargo al dárselo y ambos tocar el dibujo, el padre puede ver visiones de todo por lo que pasará a su hija, así que le dice que siempre debe recordar que estará a su lado pase lo que pase. Además Sienna ve en su pesadilla que hay un extraño ser forjando algunas cosas, el cual está al lado de una virgen, pero al ver a Sienna éste se empieza a alterar, aunque la virgen lo mantiene sujeto con cadenas y lo pone a trabajar. En ese momento Sienna despierta y se da cuenta de que es de madrugada, mientras escucha a sus tíos platicar en la parte baja, por lo que se acerca y alcanza a escuchar como éstos se quieren deshacer de ella, aunque al llegar con ellos se entera que en realidad era Victoria fingiendo la voz disfrazada de Art, mientras este último estaba dejándole algunos adornos aterradores en la pared. Debido a ello Sienna trata de escapar, pero Art no se lo permite y surge el enfrentamiento contra él, mientras Sienna quiere tomar el regalo que ocultó, aunque el payaso no se lo permite y le deja dormida. Pasa un rato y Sienna despierta y se da cuenta que están atadas ella y su tía, mientras que Victoria está abriendo los regalos y el payaso está adornando el árbol de navidad con las piezas que le quitó a su tío. La madre de Gabi pregunta por su hija y le muestran que también tuvo el mismo destino que su padre, entonces entre los dos payasos usan un tufo más unas ratas y terminan haciéndolo impensable con la madre, mientras que Sienna lo presencia todo. En ese momento Victoria le deja su corona a ella, la cual es igual a la que usó Jesús en la cruz. La parte buena es que Sienna nota que Gabi aún está de pie, por lo que las engañaron antes, aunque la parte mala es que el que estaba frente a ello en realidad era Jonathan, puesto que ya lo habían derribado desde antes, así que Sienna se llena de furia. Debido a ello Victoria usa su poder demoníaco y trata de controlarla, pero Sienna parece tener también poderes ocultos y logra defenderse muy bien, así que la hace retroceder y Victoria se da cuenta que es muy poderosa, por lo que deduce que por eso mismo ella es la elegida. Además se da cuenta que Gabi es lo único que la mantiene así de fuerte, por lo que piensan en quitarle su fortaleza, pero Gabi lo se engaña para que le den el regalo, aunque lo malo es que antes Art se deja las manos poco funcionales con su martillo, pero aún así Sienna empieza a abrir al regalo. Art se mantiene presionándola, así que Sienna logra recuperar su espada que había ocultado todo este tiempo y pronto deja en el piso al payaso, mientras que se deshace de Victoria con su espada. Al mismo tiempo Art se recupera y va contra ella con su motosierra, en donde se llega el enfrentamiento final entre ambos, pero el payaso parece ser mucho más hábil que ella y logra alejarla de la espada, aunque ésta logra debilitarlo apretándole los amiguitos de ahí abajo, demostrando que hasta un ser del inframundo es débil ante esta técnica. Entonces logra distraerlo lo suficiente para recuperar nuevamente su espada y logra atrapar al malvado, quien pronto se ve debilitado ante dicha espada, por lo que se da cuenta que está derrotado. Sin embargo, lo malo es que se abre un hueco en el piso que se empieza a llevar el espíritu de Victoria al inframundo, y entre todo también está por llevarse a Gabi, así que Sienna al darse cuenta de esto, tiene que elegir entre terminar con Art o salvar a la chica. Rápidamente suelta al payaso y sale tras Gabi, a quien le deja la parte del mango de la espada para poder sacarla, pero no soporta tener agarrada de la otra punta y se le termina soltando, mientras nota que el portal al inframundo se cerró, así que la ha perdido junto con la única espada con la que podía enfrentar a Art. Por si fuera poco, se da cuenta que el malvado payaso ha escapado del lugar, pero lo extraño es que se da cuenta que su cuerpo se regenera rápidamente y quede intacta como si nada le hubiera pasado. Más tarde vemos que Art está en la parada del camión aún muy debilitado por el encuentro, mientras que un autobús está próximo en llegar, en donde una chica lee un libro llamado El Noveno Círculo, el cual hace referencia al primer cortometraje del 2008, puesto que ahí apareció el payaso por primera vez. En ese momento llegan a la parada en donde Art se sube y tanto la chica como el chofer se dan cuenta que no es un payaso cualquiera, el cual al ver lo que está leyendo les hace entender que aún les queda una larga noche para entretenerse juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!